Supervisan la clonación del software de los últimos equipos que aún quedan pendientes para ser usados en las elecciones. Los delegados de los partidos ante la Junta Central esperan la llegada de más de 5 mil UPS que sustituirán a los que ya están obsoletos. En torno a esta trema, nuestra compañera Jaycee Capellán tiene los detalles desde la sede del órgano de comicios. Adelante, Jaycee, cuéntanos. Gracias a CGS, confiados en la organización de las elecciones municipales y la clonación de los equipos de transmisión de datos. Los delegados del partido oficialista ante la Junta señalaron que ya quedó claro de qué manera debe ser utilizada la impresora multifuncional para evitar que terceros se conecten a su Wi-Fi. Dándole a la teclita, al botoncito correspondiente, se apaga y no hay ningún tipo de inconveniente. Pero sepan ustedes que desde ahí no hay transmisión y el proceso que la Junta va a llevar a cabo será totalmente local. La conexión del alacto con la impresora va a ser por cable. Asimismo, indicaron que para esta tarde se tiene previsto la llegada de 5.200 UPS para sustituir a los que fueron utilizados en la pasada contienda electoral por obsoletos. Están ya en aduanas, en el puerto y en el día de hoy la Junta los recibirá y con eso complementarán principalmente los municipios de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Pedro Granbaní, Monte Plata, que son los municipios más cercanos y son los que faltan ya para completar. Los delegados de la oposición también resaltaron los avances del proceso de duplicación del software de los equipos, aunque mantienen una preocupación. Todo ha transcurrido con normalidad. El proceso de calidad que fue duplicado o triplicado, si se pudiera decir en este proceso, hemos constatado de que ha sido así. La mayor preocupación que tenemos es el uso indiscriminado de los recursos del Estado. Realmente estamos viendo un gobierno en campaña, un gobierno que no se está ocupando de su responsabilidad. Bajo una rigurosa supervisión de más de 250 personas, son clonados para las elecciones del 18 de febrero unos 18.800 equipos, 1.949 de ellos de respaldo. Hasta el miércoles se habían duplicado 7.800 equipos que funcionarán en los colegios electorales de nueve municipios. Según el cronograma de la Junta, la duplicación del software concluirá el lunes 12 de febrero. Para el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee, por tu reporte. ¿Cómo se realiza la clonación de los software de los equipos a utilizar en las elecciones municipales? A continuación, les decimos. María Teresa de Jesús desde Noticias SIN.com La clonación de equipos se refiere a la multiplicación del software en los dispositivos de digitación, escaneo, impresión y transmisión de datos que se utilizarán en las próximas elecciones municipales del 18 de febrero. Proceso que culmina una vez se realicen los municipios restantes. El proceso de clonado de estos dispositivos empieza con una primera etapa donde se realiza la revisión de que la imagen que se está entregando es la correcta. Esta imagen va a ser verificada en uno de los equipos que serán clonados y posteriormente se duplica para ser entregada a cada uno de los clonadores de los dispositivos. Luego se da inicio a la personalización donde se indica en qué mesa estarán ubicados. Cuando se personaliza un equipo, se le hace una prueba de comunicación, de transmisión, de touch, de escaneo, luego se ensambla y se pasa al área de calidad. El clonado se realiza bajo un protocolo que está certificado por la Organización Internacional de Normalización, ISO, en alusión a las cuatro normas ISO con las que fue certificada la Junta Central Electoral sobre gestión de calidad, seguridad de la información, estándares para realizar procesos electorales transparentes y la gestión de ciberseguridad. Amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico digital noticiasSN.com Continuando con el tema...